¡Sí, sí! ¿Quién está ahí? ¡Hola! Bueno, hola. ¿Tienes una cita? No, estoy aquí para comer. Perdón por llegar tarde. Eres libre, no me agradezcas. ¿Es esto un salón de tatuajes? Sí, es mi salón de tatuajes. Quiero un tatuaje. Este, o este, o este. Disculpa, estoy almorzando. Voy a pagar. ¿Es suficiente? Sí, siempre quise probar algo nuevo. Vamos a hacerlo. Perdón por llegar tarde. ¿Qué encuentro tan inesperado? Ladybug. Oh, no. Eso no. Aún no hemos terminado. Y muéstrame cómo quedó. No debe verlo. Este es mi juego favorito. Date prisa. No tenemos mucho tiempo. Ya terminé. Oh, wow. Excelente. Justo lo que necesito. Gracias. Nos vemos. Oh. ¿Dónde está Ladybug? Oh, se fue. Se marchó. Oh, se suponía que tendríamos tatuajes iguales. Hazme uno igual al de Ladybug. Estoy almorzando. No me importa. No me importa. Voy a prohibir la entrada de superhéroes. Mis cosas. Bueno, eso es algo. Todavía tengo papas fritas. Sí, aquí están. ¿Qué? Oh, sabor a ajo. No vuelvo a comprar nada en oferta. Está bien. ¿Dónde está? Iu, ¿qué es ese olor? Iu, asqueroso. Probablemente caducado. ¿Hay algo más? ¿Cómo te atreves? Oh, apesta. Primero hay que lavarla. No me laves. ¿Es un salón de tatuajes? No, entonces hazme un tatuaje. Este es un salón pago. Por favor, vete. Espera un minuto. De hecho, tengo con qué pagar. Vamos a ver eso. ¿Tienes algo con qué pagar? Sí, tengo algo con qué pagar. Bueno, te creo. ¿Acabas de morderme? ¿Que soy un vampiro? No, no tengo tan mal gusto. Siéntate. Dinero primero. ¿Tengo algo mejor? ¿Un libro de hechizos? ¿Dónde lo encontraste? Ah, ah. Primero el tatuaje y luego el pago. Bien, ¿qué quieres? ¿Una mariposa? ¿Una sirena? ¿Una serpiente? ¿Un dragón? Quiero esto. ¿Por qué no pensé en eso? Está bien, almorzaré más tarde. Oro. Terminado. Espérame aquí. Simplemente no toques nada. Esta es la pieza de oro más antigua que hemos encontrado. ¡No! Esta barra es suficiente para un año más. Empecemos. Hermoso. Continuamos. Soy millonaria. Lo hice. Ya está. El libro es mío. Sabes, he decidido conservarlo. Si te parece bien. Y por cierto, no pagaré el tatuaje. Ese no era el trato. Bueno, puedes demandarme. Encárgate de ella. Después de esto, llama al helicóptero. Eras pobre y todavía lo eres. Al menos que tu comida. Mami está aquí. Divirtámonos un poco, ¿sí? Están todos locos aquí. Voy a comer hoy, ¿o no? ¿Entonces te gustó? No, no me gustó. Me debes un almuerzo. Está bien, pero primero un tatuaje. Está bien. Aquí y aquí. No hago carpintería. Un insulto más y todo se incendia. Bien, 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 bien. Está bien. Listo. Eres genial. Estaremos juntos para siempre. Gracias. Eso no era para ti. Esto es para ti. Adiós. Oye, ¿cuál es el código? Bueno. ¿Por qué no pensé en eso antes? Nunca volveré a confiar en superhéroes. No hay respeto. Empecemos de nuevo. Oye, chica vampiro. ¿Quién está ahí? Soy yo. Araña. No puedes entrar normalmente como una persona normal. Eso es aburrido. Oye, ¿qué onda? Chica esos cinco. Vamos. ¿Por qué hice eso? Lo siento. Es una telaraña nueva. Está bien, estoy vivo. No me importas. Rompiste mi cráneo. Sí, claro. Aquí. Casi lo pego de nuevo. Está como nuevo. Bien, ¿qué quieres? Quiero un tatuaje. Todos ellos en mi brazo, en mi pierna, en mi cabeza. Una vez más en mi pierna, en mi pie, en todas partes en general. Muéstrame tu pasaporte. Oh, aquí está mi pasaporte. Ah, es falso. No, no, lo hice yo mismo. Tienes menos de 18. Permiso de un padre o familiar o no hay tatuaje. La tía May dijo que estaba bien. Ella misma me lo dijo. Peter, ojalá te hicieras un tatuaje. Ese es el día más feliz de mi vida. Y luego una lágrima, una lágrima. Lo comprobamos. Llamo a la tía May. Hola. Oh, hazme un pequeño tatuaje. No. Una huella. No. Un punto. No. ¿Una gota? No. Vamos. Está bien, siéntate. Gracias, eres la mejor. Eso no duele. Cierra los ojos. Listo. Wow, gracias. Es un tatuaje real. Ahora solo me queda comprarme una moto. Gracias. Adiós. Ah, estos niños. Oh, tengo tanta hambre. Cariño. Oh. Tengo algo para ti. Ah, Drácula. Pensé que nunca vendrías. ¿Qué es esto? Ah, no hay nada allá adentro. Comamos. No, espera. No estaba allí. Si tú... Muy bien. No viste nada. No hay mordidas. Oh, Drácula. Yo también soy un vampiro. Dime, ¿de dónde salió? Oh, lo entiendo. No estás de humor. Me voy de aquí. No. ¿Tienes a alguien más? Me has vuelto completamente loca con tu trabajo. Lo dejo. Ah, supongo que hemos roto. Oh, Drácula, quizás ser vampiro no sea lo mío. Quizás ser tatuadora tampoco sea lo mío. Disculpa, ¿este lugar está cerrado? Cerrado. Pero necesito un tatuaje urgentemente. Urgentemente. Busca a alguien más. Pero este tatuaje es para mi futuro esposo, Drácula. ¿Drácula? ¿Futuro esposo? Bueno, si ese es el caso, por supuesto. Todo lo que quieras. ¿Puedes darme un consejo para que le guste? Ni una palabra. Agáchate. Oh, pensé que sería en mi brazo. Pero tienes un gran amor. Hagamos la parte de atrás completa. Y por esto me cambiaste. ¿Qué? Nada, agradable espalda. Listo. ¿Cómo se ve? En serio, no tengo reflejo. Oh, lo olvidé. Créeme, es una bomba. ¿Qué pasa? Somos Drácula y yo. ¿Qué? Dijo que se sentía solo. Que lo abandonaron. Ahora lo está. Puedes tenerlo. Puedes usarlo. Bueno, voy a arruinarlo. Beberé toda su sangre. No te ahogues. Amo mi trabajo. Drácula, adiós. Tengo sueño. Hola. ¿Este es un salón de tatuajes? Sí. Toma asiento. Me gustaría un tatuaje. Quiero ofrecerte algo mejor. Una mordida. ¿Mordida? Sí. Es una nueva tendencia. No, otra vez no. Es tarde. Me siento lleno de energía. Soy un vampiro. Debería ir a la escuela de vampiros. ¿Qué hiciste? Lo hice feliz. Lo salvaré y será el nuevo Super Cat. Adiós. Escuela de vampiros, dices. Bueno, escuela de vampiros. Aguanta. Terminaré mi cabello en el camino. Guau. Qué escuela. Lo siento. ¡Oh! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no te me quitas de encima? ¡Oh! 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 ¡Me arrancaste un diente! ¿Quién eres? Soy nueva. ¿Nueva? No te atrevas a acercarte a mi novio. ¿Qué me vas a hacer? ¡Cálmense! ¡Deténganse! ¡Vayan a clase ahora! ¡Yo soy la primera! ¡Lo odio! ¡Demasiado tarde! ¡Ahora perteneces al escritorio de la basura! Eso lo veremos. ¡Oh! ¡Estaba vacío aquí! ¡Ahí está tu asiento, insecto! ¡Que comience la lección! ¡Oh! ¡Le tengo mucho miedo al ajo! ¡Tranquila, tranquila! ¡Lo guardaré todo ahora! ¡Perdedora! ¡Rata nocturna! ¿Por qué no me sueltas? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Anoten! ¡Muy bien! ¡Silencio! ¡Ley! ¡A la pizarra! ¡Tresuelva el ejemplo! ¡Oh, sí! ¡Lo resolví! ¡Es correcto! ¡Buen trabajo! ¡Nuevo plan! ¡Y a mí me encanta! ¿Dónde está? ¡Lady Bob! ¡Déjame ir! ¡Te lastimaré! ¿Me secuestraste? ¿Por qué? Lo siento. Solo quería llevarte a almorzar. Me di cuenta que secuestrar no es la mejor manera de hacerlo. ¡Estás loca! Está bien. No le diré no a una hamburguesa jugosa. ¡Camarero! ¿Qué les gustaría? Comeré una hamburguesa y una Coca-Cola. ¿Y usted qué quiere? Comeré lo mismo. Estaba preocupada y están sentados en una cita. ¡No está sucia! ¡No puedo ver nada! ¿Estás seguro? ¡Ve mejor! ¡Estás intentando robarte a mi novio! ¡Espera! Esta es una cita que recordarás durante mucho tiempo, Lady Bob. ¡Buen provecho! ¡Por fin comida! ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Debo ir a arreglarme el maquillaje. Oh, esta es mi oportunidad. ¡Oh! ¡No! Tu amiga se ha ido. ¿Puedo hacerte compañía? ¿Quién es? ¿Y entonces? Lo siento, pero ya estoy en una cita. ¡Oh! Ahí tienes. Gracias por el almuerzo, pero tengo que irme. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es tu culpa! ¡Tú! ¡Es tu culpa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Esto no ha terminado! ¡Ah! Lo siento. No te vi. ¿A dónde vas? Bueno. Quizás quieras ir al cine. ¡Oh! Esperando todo el año por esta película. ¡Vamos, apresúrate! Está bien. Entonces ir al cine. Entonces adivina. El personaje principal resulta ser el villano. ¿Quieres palomita? Está bien. Oh, oh. ¿Qué? Eso es mío. ¡Ah! ¿Sí? ¡Oh! ¡Esa es una gran película! Podemos verla más tarde. Sabía que le gustaba. Solo tengo que deshacerme de la vampiro. ¡Oh! ¡Ladybug! 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 Definitivamente están aquí. No te muere, Ladybug. Este es mi momento favorito. ¡Oh! 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 Aquí estás. Y estoy aquí para ver mi película favorita. ¡Ay! ¡Cuánto gustes! ¿Quieres un poco? ¡Ajá! ¡Lay no quiere comer! ¡Tienes sed! ¡No tienes sed! ¡Nosotros llegamos primero! ¡Sal de aquí! ¡Tú eres la que molesta a todos! ¡Vete! ¡Esto es mejor! ¡Será mío! ¡Ya lo veremos! ¡Se acabó! ¿A dónde fueron? ¡Lay definitivamente será mío! Espero que todo esté listo ¡Por supuesto! ¡Genial! Ahora Lay se enamorará de mí ¡No es una mala fiesta! ¡Una fiesta así y sin mí! ¡Me alegro mucho de que hayas venido! ¡Déjanos en paz! ¡Lay es mi novio! ¡Encuentra a alguien más! ¡No! ¡No somos pareja! ¡Me gusta otra chica! ¿Ves? ¡Estás en nuestro camino! ¡Vete! Lo siento, pero tú tampoco eres mi tipo ¡Pero nosotros podemos ser amigos! ¡Se amigo de otras! ¡No eres nuestro tipo! ¡Paz! ¡Paz! Está bien, me voy Esta fiesta no es para mí Tiene otra ¡No puede hacerme esto! ¡Ya no me gustas! ¡Te odio! ¡Toma esto! ¡Encontraré a alguien que te rompa el corazón! ¡Déjame salir! ¿Qué está pasando allá adentro? ¡Oh, Cindy! ¡Déjenme salir! ¡No es mi culpa! ¡Cindy! ¡Lucy! ¡Agárrate! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué bonita habitación! ¿Para qué estamos aquí? Para convertirte en una vampira hermosa ¡Oh! ¿No soy lo suficientemente hermosa? Mira Los vampiros hermosos no se reflejan en el espejo ¡Guau! Ahora prueba tú ¡Oh! 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 ¡Soy fea! No llores, tengo una idea De esto Haremos Esto ¡Oh! ¡Estoy lista para empezar! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Ya estoy lista! Bueno, no eres hermosa ¡Oh! ¡Soy fea! ¡Oh! Caja de belleza ¡Oh! Nos va a ayudar ¡Oh! Pero primero tenemos que quitarnos el maquillaje ¡Oh! Eso es todo Bien, quitemos los puntos negros ¿La mascarilla ayudará? ¡Hace espuma! Sí, ahora enjuágate Es perfecto Sin puntos negros ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡Ups! Nos desharemos de eso también ¡Oh! Estoy a punto de convertirme en un grano gigante Intentemos este ¡Oh! 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 Pensé que sería más fácil Bueno Una gota de sangre ayudará ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? Espera un momento ¡Ajá! Uno, dos, tres, cuatro ¡Ya es suficiente! ¡Uh! ¡Guau! ¡Quiero más! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedes hacer eso! ¡Oh! ¡Oh! Creo que me estoy quemando ¡Oh! ¡Hace calor! ¡Oh! ¡No funciona! ¡Ah! 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 ¡Esto ayudará! ¡Ah! 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 Ah Finalmente silencio Creo que la máscara funciona ¡Está refrescante! ¡Mi piel está brillando! No es suficiente. Microcorriente. La piel está lista. ¡Guau! ¡Guau! Bien, tenemos que deshacernos del vello facial. ¡No, no! ¡Vamos, vamos! ¡No quiero arrancarme los vellos, no! Cindy, tenemos que hacerlo. Solo tiras de cera. ¡Son solo tiras de cera! Muy bien, ¿estás lista? Uno y... Voy a arreglar eso. Aquí vienen los labios. Oh, y las cejas. Comenzando el proceso de recuperación. ¡Listo! ¿Ahora puedes liberarme? Ahora sí. No tienes bigote. Tienes que descansar un poco. Te mostraré algo. Oye. ¡Cindy, despierta! ¿Qué, qué, qué, qué? Tu nariz. ¿Qué tiene de malo? Necesitamos deshacernos de eso. ¿Lista? No. Y... ¡Ah! Oh, ¿qué he hecho? Mi amiga está muriendo. Sin pulso. Tengo que hacer RCP. ¡Oh! 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 ¡Vete! ¡Oh! Creo que apesta. Nos encargaremos de eso. Pero primero... Hora de ir al dentista. No, le tengo miedo a los dentistas. Cindy, ¿estás lista? Ah, toma asiento. No dolerá. Boca. ¡Ah! ¡Oh! Los colmillos deben cepillarse todos los días. ¡Abre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es todo! Bonitos dientes. Pero falta algo. Solo esta noche. Y solo ahora. Los colmillos de vampiro más bellos de todos los tiempos. ¡Quiero, quiero, 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 quiero! ¡Quiero los colmillos más caros del comercial! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Wow! 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 ¡Es hermoso! Creo que olvidaste cambiar algo. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Listo! ¡Elige! ¡Oh! ¡Es para mí! Sí, son tus nuevos ojos. ¡Me gustan estos! ¿Cómo está? ¡Oh! ¡Genial! Prueba estos. Eso es otra cosa. Vamos a comprobar si están hipnóticos. Tengo una víctima aquí mismo. ¡Pasa! Simplemente no me comas. Tienes que hacer un baile divertido. Sí, por supuesto. ¡Está funcionando! Ahora no las vamos a comer. ¡Para! ¡Oh! 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 ¿Por qué? Cuando terminemos, nos la comemos. Mi paso favorito es comenzar. ¡Uy! ¿Qué hay en tu cabeza? ¿Qué tiene? ¡Ugh! ¡Ugh! Es necesario reanimarte la cabeza. ¡Ugh! 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 ¿De dónde vino esto? ¡Ugh! ¡Ugh! Eso es todo. Date una ducha y yo sacaré la basura. ¿Dónde está la ducha? Mmm. Sígueme. ¿Esto es una ducha? Es una ducha de vampiros y la más cara del mundo. ¡Ugh! ¡Guau! ¡Ondas! ¡Oh! Lucy, la estilista, está disponible. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ay, Lucy! ¿Qué haría sin ti? No me lo agradezcas. Ahora te voy a contar un secreto. Para ser la chica más genial de la fiesta, necesitas maquillaje genial. Pero no puedo hacerlo. Te mostraré todo. ¡Guau! Bueno. ¡Quiero el dorado! Y ahora, delinear. Y ahora, delinear. Creo que estoy lista. Oh, me olvides de tu ropa. Oh, entonces, ¿qué hacemos? Empecemos con la prueba. Demasiado pobre. Uh, esto de hecho hay que desecharlo. Mmm. Esto es lo que necesitamos. Y ahora, los toques finales. ¡Oh! Estoy totalmente lista. Ajá. Gracias, Lucy. No me lo agradezcas. ¡Woo! ¡Woohoo! Lucy, no me va a dejar entrar. Cálmate. Esa es una foto vieja tuya. ¿Hola? ¡Eres hermosa! Adelante. ¡No lo logré! ¿Dijiste algo? Oh, no. Ya no dejes entrar a gente fea, ¿sí? Oh, hola, cariño. Sí, un millón de dólares. Un bolso de diamantes. Es mi día de suerte. Nos fuimos a vacaciones en un yate. Fue muy divertido. Y había olas grandes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí vamos! ¡Me robaron el bolso! ¿Y si me roban, pagarías rescate? ¿Un rescate? Esa es una buena idea. Bueno, date prisa. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡No puedo irte! ¡Mmm! ¡Wow! ¿Sabes siquiera quién soy? Bueno, ¿quién? ¡La chica más rica de este pueblo! ¡Mmm! ¡Lo sé! ¡Por eso te secuestré! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres que te pague? ¡Oh! ¡Tengo mucho dinero! ¡No tienes dinero! ¡Ya lo tomé! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Todo he terminado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja ja ja ja! ¡Entonces voy a gritar! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ya está! ¡Es suficiente! ¡Ah! Oye, ¿estás ahí? Así está mejor. Él es tan guapo. ¡Ajá! Esa es una buena idea. Bueno, solo tengo que poner la cantidad. A ver, un millón. Sí. ¡Sí! ¡Voy a ser rico! ¿Qué estás haciendo aquí? No es nada. ¿Qué? ¿Qué es esto? Una carta de rescate. Ya veo. ¿Y por qué una cantidad tan pequeña? Bueno, espera. ¿Cuatro, cinco, seis? ¿Está bien un millón de dólares? Eso no es suficiente. Yo valgo al menos mil millones. ¿Ja? ¿Crees que alguien pagaría tanto por ti? Mi papá tiene mucho dinero. Pagará cualquier cantidad. Espera un minuto. Creo que con cien millones será suficiente. De hecho, un millón me basta. ¡Espera! ¿No quieres ser rico? ¡Claro que sí! Solo imagínate. Puedes comprar lo que quieras y mi papá nos dejará casarnos porque eres rico. Me casaré con quien quiera. ¡Ja, ja! Seguro sobre mi cadáver. ¿Dijiste algo? Ah, estoy diciendo que debemos enviar esta carta rápido. Tienes razón. No puedes esperar. ¡Está bien! ¡Ya está! Solo queda esperar. ¡Bienvenidos al premio al ladrón del año! ¡Y solo tenemos dos concursantes este año! ¡Ja! ¡Porque el resto quedó encerrado ayer! ¡Ja, ja, ja! ¡Y nuestro primer concursante es el ladrón pegajoso! ¡El mejor ladrón en cinco años! ¡Está nominado por robar un casino! ¡Hola, gente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pegajoso! ¡Pegajoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Bam! ¡Todos abajo! ¡Es un robo! ¡Ja, ja, ja! ¿Creyeron eso? ¡Solo estaba bromeando! ¡Ja, ja, ja! ¡Es gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero bromas aparte! ¡Nuestro próximo concursante es el Invisible! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Nominado por escapar de prisión! ¡Invisible, invisible, invisible! ¡Invisible! ¡Y ahora vamos a averiguar el ganador! ¡Y ese es...! ¡No es posible! ¡El premio es para el ladrón por secuestrar a la chica rica! ¡Este soy yo! ¡Wow! Bueno, di algunas palabras a tus fans ¡Gracias a todos! ¡Amo a todos! ¡Gracias mamá, papá! ¡Y por supuesto! ¡Gracias al policía que no pudo atraparme! ¡De nada! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Es mi día libre! ¡Pueden obtener un autógrafo! ¡Tranquilos! ¡Él es mi novio ahora! ¡Genial! ¿Qué estás haciendo? ¡Fue un accidente! Acabo de soñar que estaba besando una barra de oro ¡Pensé que estabas enamorada de mí! ¿Enamorada? ¡Eso es ridículo! ¡No puede ser! ¡Ah, está bien! ¡Solo no seas tonta! ¡O te ataré de nuevo! ¡Hasta que llegue el rescate! ¡Oh, por favor! ¡No, no volverá a suceder! ¿Estás dormido, Laterón? ¡Veamos qué tenemos aquí! ¡Oh! 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 Me alegra que hayas contestado. Necesitas salvarme. Dije salvarme. ¿Dónde estoy? Estoy en un lugar terrible y pobre. Aquí todo es viejo, barato y apesta. Estoy bien. Solo tienes que traerme muchas cosas ricas. Ya sabes, cojines dorados, cuadros, un sillón de masajes. Ya sabes, cosas habituales. ¿Cómo conseguiste mi teléfono? Bueno, devuélvemelo. Yo soy el ladrón. Soy el único que puede robar cosas. ¡Es la policía! ¿Qué has hecho? ¡Espera! No quiero ir a la cárcel. Oh, cálmate. Viene para mí. Finalmente. Por aquí. ¿Dónde lo pongo? En la esquina. Y puedes quemar todo. Bueno, cuidado. Eso es muy caro. ¿Qué es eso? Eso también va a la basura. Oh, me lo quedaré. Toma. ¡Espera! ¡Ese es mi dinero! Oh, cálmate. Estás a punto de conseguir un rescate por mí. Y tendrás mucho dinero. Y no voy a esperar en este ambiente pobre. ¿Lo entiendes? Sí, supongo que tienes razón. Se ha vuelto agradable aquí. Y el sofá es suave. Todo lo que tenemos que hacer es cambiarte de ropa y eso es... ¿Qué? No, eso es innecesario. Vamos, te encantará. Tienes que parecer caro. No. Está bien. Hecho. ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto? Estoy de acuerdo. Me excedí un poco con la brillantina, pero en general te queda genial. De ninguna manera. Quédate aquí. Y no hagas nada. Está un poco loca. Tengo que deshacerme de ella. ¿Pero cómo? ¡Oh! Solo le diré que fue una broma. Y que puede irse. Sí, sí. Mira lo bien que nos vemos juntos. Sí. Sabía que te gustaría. Así que lo calgué por toda la habitación. ¡Eso es todo! He terminado. Vamos. Eres libre. Puedes irte. ¿Pero qué pasa con el secuestro? Era una broma. ¡Sal de aquí! ¡No! Oh, no. Me ha secuestrado, así que solo debo esperar por mi rescate. Está bien. Pasemos al plan B. Plata. Oro. Plata. Oro. Plata. Oro. Definitivamente caerá en esto. Plata. Oro. Dinero. Amo el dinero. Y ahora nos despedimos. Espero llevarme una sorpresa al final. Sí. Una sorpresa. Este es el último. ¿Dónde está la sorpresa? No me va a secuestrar ricos. Me están costando mucho dinero. ¿Puedes creer que estaba siguiendo los dólares? ¿Qué? ¿Cómo? Robó tu sorpresa. Pero todavía estoy contenta. No puedo soportarlo más. Oye. ¿Dónde estás? Voy a encontrarte. Hola, policía. Necesito que me arresten ahora mismo. Secuestré a una persona y la estoy amenazando. ¿Qué llevas puesto? Ahí estás. Y es... nada especial. Es un vestido de novia para nuestra boda. ¿Por qué esperar? Todos abajo. Manos detrás de la cabeza. Hola. Gracias. Gracias por venir. Llévame ahora. Ella me tiene cautivo. ¿Esto es verdad? En realidad. Él me ha secuestrado. Pero ya sabes. Estás bajo arresto. Mucho gusto. Lo siento, pero no podemos estar juntos. Sí. Finalmente. Recoge tus cosas. Alguien pagó tu fianza. ¡No! ¡No, por favor, no! ¡Por favor, no! Estoy aquí, mi amor. También robé un banco. Esta es mi habitación. ¡No! Esta es mi habitación. Niños. Sus juegos tontos otra vez. ¡Vamos, bajen ahora! Muy bien, murciélagos. Me voy de viaje de negocios y ustedes se quedan a vigilar la casa. ¿Está bien? ¡Pero mamá! Sin peros. Pero mamá. ¿Podemos al menos convertir ese estúpido habitación en una habitación de vampiros adultos? No. Aún son pequeños. ¡Por favor! Sí, sí, me voy volando. ¿Ella dijo que sí? ¡Dos veces! Voy a tener una cápsula debajo de estas mesas aquí. En realidad, la mesa es mía. Intenta quitarmela. ¡Me tiraste los colmillos de leche! ¡Es suficiente! ¡Espera! Uno a uno. Pero no voy a dejarlo así. ¡No! Veamos cuál casa es más genial. Ya veremos. ¡Auch! ¡Tonto! Para que sea cómodo. ¡Tienes que poner la mesa boca abajo! Entonces, quiero una cápsula en forma de... ¡Ataúd! ¡Ajá! ¡Hola! Necesito suministros. ¡Urgente! ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Más! 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 Bueno, más abajo. ¡Más abajo! ¿Por qué tienes que hacerlo tan complicado? Quiero decir, podría ser más fácil. ¿Está bien allá? ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡A mí! ¡Ahí tienes! ¡Gracias Joe, Fred y tú, chico nuevo! ¡Gran cosa! ¿Celoso? ¡No! 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 ¿Un ataúd? Eso es tan anticuado. Tengo algo mejor. Quiero algo suave en el suelo. Voy a almorzar. Me encantan los hombres lobos, deliciosos y calientes. ¡He estado cazando a este hombre lobo durante un año! ¡Mal cazador, entonces! ¿Y por qué tienes un ataúd tan extraño sin paredes? En realidad no está terminada. ¡Esto es todo! ¡Seré como el conde Drácula en este ataúd! ¡Soy el conde Drácula! ¡Ahí lo tienes! ¡Muy lindo! Pero le falta algo. ¡Colnillos! ¡Esto es tan vampiro! ¡Me encanta! ¿Qué pasa con Igualt? ¡Soy el vampiro más intrépido de la Tierra! ¡Yo llevo el terror! ¡Cierto! ¡Tengo que hacer la pared trasera! ¡Nadie me va a molestar ahora! ¡Puedo tomar una siesta! ¿Estás dormido? ¡Hola, Lei! ¡Tu mejor amigo Igualt! ¡Él se murió! ¡Oh no! ¡Mi amigo Igualt! ¿Por qué moriste tan joven? ¡Solo 320 años! ¡Ha vuelto de entre los muertos! ¡Ley! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Estoy muerto también! ¡Estoy en el cielo! ¿Qué está pasando aquí de todos modos? ¡Cindy! ¡Detente ahí! ¡Cindy también está en el cielo! ¡Ley! ¡Todo es una broma! ¡Vete a casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me ocuparé de ti más tarde! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué atemorizante! ¿Ahora dónde estaba? ¡Oh! ¡La lengua! ¡Así es! ¡Excelente! ¡Ah! 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 ¡Igual! ¡Ah! 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 ¡Aquí es donde voy a tener mi portacocteles! ¡Ah! ¡Sí! ¡Listo! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Qué tan genial fue mi idea! También me vendría bien una luz. Esta servirá. ¡Es hermoso! ¡Te amo! 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 Eso es mejor. ¡Y sé qué hacer contigo! ¡Gracias! 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 ¿Qué opinas? ¡Es un gran lugar aquí! ¡Ashley! ¡Te ves tan pálida hoy! ¡Me vuelves loco! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Por supuesto! ¡Ew! ¡Es asqueroso! ¡Tengo que arruinar el romance! ¿Por qué no vemos Crepúsculo? ¡Yo soy Edward y tú eres Bella! ¡Es tan romántico! ¡Es tan romántico! ¿Sí? ¡No! ¡Es la Fanta! ¡Probablemente debería irme! ¡Espera! ¿Qué tal un cóctel sangriento? Está bien. ¡Oh! ¡Igual eres terrible! ¡Ashley! ¡Espera! ¡Me teniste todo mal! ¿Qué? ¡Cindy! Está bien, para. Después de todas las bromas, definitivamente querrá vengarse. Tengo que estar preparada para eso. Definitivamente no va a parar ahí. Debo estar listo. ¡Sí! ¡Estoy listo! Todo lo que queda es hacer la trampa. ¡Vamos! ¿Qué está tramando? Necesito tender una trampa. Hagámoslo. La trampa está listo. Voy a vengarme de ella por la cita. Parece que se durmió. Necesito una pistola de agua. Parece que se durmió. La ataré mientras duerme. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres tú! ¡Veo que mi trampa funcionó! De hecho, te escuché gritar. La mía también funcionó. ¿Qué tal una tregua por la hora del almuerzo? De acuerdo. Sugiero que pidamos a domicilio. Sí, sí. Hola. Bueno, pizza, Coca-Cola. Cindy, ¿qué vas a comer? Una gran hamburguesa XL. Algo de helado. Y una gran pizza. De acuerdo, esperaremos. Mientras tanto, también colgaré una telaraña. ¡Hola! ¿Quién ordenó la comida? ¡Ah! ¡Comida! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Eso estuvo bueno! Sí. Solo que la carne está un poco cruda. Sí, un poco cruda. Gracias por la comida. La disfrutaron, ¿no? ¿Están llenos? ¡No! ¡No lo estamos! ¡Es gracioso! ¡O no es una broma! Niños, estoy de vuelta. ¿Quién? ¿Quién era ese? El almuerzo. No quiero saber nada de eso. ¿Qué está pasando aquí? Construimos casas de vampiros. Pero lo vamos a limpiar. Solo no nos regañes. Pueden limpiarlo más tarde. Hagan su tarea. Ahora. ¡Qué cosas geniales! ¡Mi sueño! ¡Ahora son mías! ¿Qué? ¡Tarea! ¡Tarea! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué mi casillero está cerrado? ¡Oye! ¡Esa es mi manzana! Está bien. No quiero terminarla. Ponla de vuelta. ¡Oh! ¡Realmente no se ve bien! Sabía. Por supuesto que los perdedores no son buenas personas. Pero el hecho de que también apesten... ¡No soy yo! ¡Es la manzana! ¡Ugh! 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 Está bien. Te ayudaré. ¿En serio? Debo tener algo aquí. No es peligroso para la salud ahora. ¡Eres tan popular! ¡Hueles tan bien! ¿Ves lo que es oler a popular? ¡Eso es todo! ¡Ahora sé tu secreto! Quizás no rocíe lo suficiente. ¡Fans! ¡Los espero! Aroma encantador como siempre, señorita Alexa. ¿Qué? ¿Por qué no estás en clase? En realidad estoy esperando a mis fans aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¡Ve a clase! Ah, está bien. Sí, pediré que dejes el perfume. Ajá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es genial! Nadie sabe cómo resolver ecuaciones como esta todavía. ¡Oh! ¡Oh! ¿Ese es un nuevo libro de química? ¡No! ¡Es un microscopio nuevo! ¡Oh! Solo es la popular. No se preocupen. Yo tampoco estoy feliz de verlas. Perpeturas. Morí y nací, nerd. ¡Ugh! Buenos días, clase. Hoy tenemos prueba. ¡Oh! ¿Otra prueba? No. El tema de la prueba es TikTok. ¡Oh! Pues qué casualidad. Tengo un anillo de luz en mi bolso. ¡Oh! No sé nada de TikTok. Yo tampoco. Echemos un vistazo. ¡Sí! No hay nada en los libros de texto sobre eso, nerds. Por cierto, no se permite copiar. Las estaré vigilando personalmente. ¿Dónde está él? Señorita Cindy, guarde el libro y saque su teléfono. Disculpe. Dije que no copiara. Solo quería pedir un bolígrafo. Este no escribe. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo más? Estoy harta de esto. Oigan, perdedoras. ¿Qué quieres? Pero siempre entregas tus exámenes rápido. No estamos listas. Y yo estoy lista. Genial. Todos deben admirar a Alexa. No la voy a copiar. Alexa, tienes una A más. Fácil. ¡Eso no es justo! ¿Amas solo por un baile? ¿Qué? Esa fue mi victoria más fácil. ¿Y todavía quieres ser popular después de esto? Aparte de eso, todavía soy mejor que tú. Así es. ¿Cómo podría olvidarlo? Eres la perdedora más popular de la escuela. Bueno, eso ya lo veremos. Disculpen. ¿Qué pasa? Disculpen. ¡Mira esto! ¡Chicas! ¿Es la sirena de incendios? Tengo que... Tengo que poner un cartel. Chicas, relájense. ¿Sabe quién es la mejor alumna de la escuela? Por supuesto, eres tú. ¿O a alguien le gustaría participar, tal vez? Yo quiero. ¿Escucharon que el espantapajaros está participando en el concurso por la mejor? No, no tienes oportunidad de este ganar. ¿En serio? Por supuesto, incluso tengo una foto. ¡Ah! Les mostraré. Estoy lista para esta salvaje sesión de entrenamiento. ¿Crees que eso es un resultado de nuevo? Pero ya no puedo más. Necesitas más. ¡Ya no puedo más! Aún no hemos terminado. Duerme, perdedora. Tengo que ir al concurso. ¿Y la ganadora es...? Bueno, no hace falta decirlo. Espero que sea yo. ¿Quién? La ganadora es la señorita Megan. Tan inspirador. Gracias, papá. ¿Y ella va a nuestra escuela? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Ya gané? No, no ganaste. ¿Entonces ganaste tú? No, no gané. ¿Y por qué tan feliz? Bueno, ambas no ganamos, así que ambas somos impopulares. Será mejor que me ayudes a limpiar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡La, la, la, la! ¡Oh, pa, pa, pa! ¡Hola a todos! No sabía que no había seguridad en la entrada. No sé cómo entró a la fiesta. En realidad, yo también soy estudiante y vine a divertirme. ¡Woohoo! Con algo divertido. Solo un momento. ¡Woohoo! Ah, creo que tenemos una nueva estrella de TikTok. ¡Los 10 mejores movimientos que arruinarán cualquier fiesta! Los nerds no pertenecen al centro. Te mostraré cómo moverte ahora. Chicos, ¿quién quiere papas fritas? Mírala. ¿De verdad cree que alguien se va a comer sus papas nerds? ¡Wow, genial! ¡Quiero un poco! ¡Quiero papas fritas! ¡Vaya, eso es tan genial! No sabía que hacías papas fritas. Sí, son buenas también. Te mostraré. ¿Quién quiere la popular cola? ¡Oh, yo quiero! ¿Y las papas? No coman la comida nerd. Coman comida popular. Pero chicos, ¡las papas! ¿Nadie quiere papas? ¡Nadie quiere papas! El plan ya está listo. Solo queda un poquito. Y si eso no funciona, siempre hay un plan B. Bueno. Y algunas sombras. Debería haberme mirado al espejo de inmediato. Es hora del plan C. Eres mi única esperanza. También tengo que cambiarme de ropa. No pensé que tendría efecto inmediato. ¿Qué está pasando ahí? Impresionante. Eres genial. Muy hermosa. Resulta que son nerds tendencia ahora. ¡No puede ser! Ni yo mismo lo creo. ¡Hermosa! ¿Quién quiere una foto con la nerd más grande de la escuela? ¡Oh! ¿A dónde van? Supongo que somos impopulares ahora. Sí. Seamos amigas. Soy Cindy. Y yo, Alexa, sé tu nombre. Entonces, ¿somos amigas populares o impopulares ahora? No lo voy a hacer ahora. ¡Ah! ¡Ah! Ah!